hola amigos cómo están ustedes aquí la doctora sara m hoy les quiero hablar de un tema muy importante que son los niños en esta situación tan difícil por la que estamos atravesando todos las familias tenemos que estar en casa apartadas sin poder estar en contacto con la gente los maestros los niños los compañeros los amigos los parientes los vecinos en fin pero los que están sufriendo mucho esta situación son los niños porque recuerden una cosa nosotros adultos si bien es cierto que obviamente esto nos está afectando muchísimo pero supuestamente somos maduros y tenemos las herramientas como para poder lidiar con estas emociones pero los niños los niños no las tienen porque ellos para poder desarrollarse normalmente necesitan de todas esas cosas que dije recién poder estar en contacto con el mundo exterior compartir con niños de su edad estimulaciones diferentes en fin y lamentablemente este proceso está bloqueado y entonces nosotros padres tenemos que asumir el rol no solamente de padres sino de padres educadores entretenedores en fin y tenemos una responsabilidad doble porque la primera responsabilidad es la que tenemos siempre de ser papá y mamá pero la segunda responsabilidad es de ser muy muy fuertes porque tenemos que ser modelo ejemplo para nuestros niños y ayudarlos fundamentalmente en esta situación tan difícil recuerden que no estamos en una relación simétrica los niños y los padres los niños no saben hacer mejor y lo único que van a hacer es imitarnos copiarnos observarnos y recuerden los niños son emergentes de todo lo que vive y experiencia el adulto entonces más que nunca tenemos que ayudarlos a ellos ayudándonos a nosotros mismos en primer lugar cómo se hace esto es tratando nosotros de estar calmos tratando nosotros de no estar con ese nivel de ansiedad y de miedo irracional que nos vuelve locos porque esto primera en primer lugar nos hace daño a nosotros y les hace daño a nuestros hijos entonces cómo logramos eso y bueno en primer lugar mínimos y minimicemos la exposición a los medios los medios son muy injustos lo que vende siempre es el morbo y nos reportan 24 7 toda la gente que se muere pero no nos están diciendo nada de toda esa gente que se ha curado que ha sido liberada de los hospitales que ya se encuentra mejor y cuando los medios llaman a los hospitales para ver cuánta gente ha fallecido en el día o en el día anterior y se les reporta la cantidad de muertos ellos que dicen ayer murieron 700 personas por el coronavirus pero no es verdad han muerto por distintas causas que antes también se morían por otro lado también tenemos que minimizar esas charlas telefónicas porque como no tenemos nada que hacer y no hay espor y no hay shows y no hay todas las cosas que siempre tuvimos al alcance nuestro entonces ahora que hacemos hablamos todo el día del coronavirus primero porque la charla del momento y segundo porque imitamos a los otros o sea los niños imitan a los padres y los padres estamos todo el día chateando y hablando con nuestras amigas de este tema lo único que vamos a lograr es acrecentar este nivel de ansiedad y que nuestros hijos nos imiten en esa conducta o sea minimizar los medios minimizar el teléfono tratar de hacerles una rutina a los chicos los chicos venían de tener una rutina y ahora no la tienen porque no tienen colegio porque no tienen maestros entonces nosotros padres lo tenemos que hacer por ellos y darles una calidad de tiempo en cuanto a actividades con ellos yo no digo que nos tenemos que pasar todo el día con los niños pero si por ejemplo decir bueno una hora o dos horas al día al día una vez mamá otra vez papá nos sentamos con ellos a hacer cosas y el resto del día tiene que estar organizado los chicos necesitan un orden necesitan saber de qué tal de tal hora a tal hora voy a hacer ejercicios de tal hora a tal hora de pronto ayudan las tareas de la casa en fin se puede hablar con los chicos en una especie de premios y para que ellos se motiven entonces esa es una forma de ayudar a nuestros niños y por sobre todas las cosas recuerden el miedo si nosotros adultos vamos a tener miedo no quiero ni saber el miedo que van a tener nuestros hijos el miedo es sano es adaptativo un miedo normal nos permite sobrevivir recuerden que el miedo es aprendido solo vinimos a este mundo solamente con dos miedos básicos que es a la oscuridad y a caernos el resto se aprende entonces nosotros adultos no entremos en esa vorágine de la locura de tener miedo y qué va a pasar mañana y qué va a pasar el mes que vivamos one day at a time un día por vez con fe con esperanza porque si nosotros nos enloquecemos enloquecemos a nuestros hijos también este es mi mensaje del día de hoy recuerden nosotros somos el ejemplo nosotros somos el modelo y si nosotros queremos estar bien entonces estemos bien por nosotros y por nuestros hijos bye bye nos hablamos pronto